Me imagino que hay un cable que está en falso. Esos son cables que dejó la Comisión Federal de Electricidad. A ver. Allí es pura tierra. A ver. Fuertamente es tierra. Y no dejaron bien su trabajo. Están soltando chispas. Y huele a quemado. ¿Y yo? El cable. Shhh. No, qué cosas que va. Ya está bueno. Yo les dije desde un principio, ¿verdad? Pero ya les pusieron su luz y ya quedaron contentas. Estos son los cables que Comisión Federal de Electricidad hizo en la colonia El Triunfo. Ampliación El Triunfo del Distrito Federal. Y aquí vengo tomándole un video sobre... sobre el alambrado que dejó Comisión Federal de Electricidad. Así se limpian el trasero, los cabrones. Ya nomás. Pedacerío. Pedacerío por pedacerío. Comisión Federal de Electricidad. Qué cosas. Esto es lo que hace Comisión Federal de Electricidad. Y vamos a ver la realidad de las cosas. Aquí están la hermosa instalación. Aquí están los medidores que vino y puso Comisión Federal de Electricidad. Aquí están. Medidores digitales. Ahí están. Ahí están. Ahí está el bonito trabajo de Comisión Federal de Electricidad. Parece una telaraña. Una telaraña. ¿No? Las telarañas están bonitas. Me gusta mucho ver las telarañas. Pero esta cosa... No. No, no le hallo... Ni pies, ni cabeza. Ni pies, ni pies, ni pies, ni pies, ni pies, ni pies. Gracias, amigos.